La Amazonía que late significa una pasión. Te brinda esa alegría dentro de tu corazón al ver más personas que se unen a nuestra red y hacernos conocer entre unos a otros y compartir otras ideas. Compartir pues mi alegría, el cariño y eso a mí me fortalece, ¿verdad? Tengo un gozo en el alma. Y también la oportunidad de dejar ese legado que a nosotros también nos han dejado, ¿no? Yo espero hacer lo mismo con mis hijos, que ellos se conviertan en agentes de cambio, que hagan escuchar su voz, que la Amazonía es la vida para todos, sin ver fronteras. Y quiero como mujer de libertad que Amazonía late y late mi corazón. Yo también soy Amazonía que late. Nosotros también somos Amazonía que late. Somos Amazonía que late. Yo también soy Amazonía que late. Yo también soy Amazonía que late. ¡Loreto Ayucayali! ¡Antonía Llenaste!